Para configurar la cámara 204 vamos a buscar la app que dice en el manual y la vamos a descargar. Pero primero hay que resetearla. Vamos a esta parte y apretamos 10 segundos. Ahí se está reseteando mientras abrimos la app. Permitimos todo. Y vamos a conectarlo con el Wi-Fi. Este es nuestro Wi-Fi, si te marco otro tenés que buscar con el que la vas a conectar. Y ponemos la clave. Cuando ya está la clave apretamos acá. Y ahí ya se vincularon. Te vas a dar cuenta porque hice el código de la cámara acá. Pero si no se te vinculó apretas acá y la buscas desde acá. Y ya se vincularon. Acá como se vincula automáticamente. La seleccionas acá. Ya se va a abrir. Y después la usas normalmente. Tiene varias funciones. Tiene varias funciones. Hola, hola. Acá tiene control de volumen. Entonces vamos a echar con elChrist. Y ya está listo o sin auditorio. Cuatro. ¡Gracias!